Contame. Y hoy tenemos el grato placer de recibir a una mujer que le hace honor al nombre de este país. Es Sarita Mancilla, viene trabajando ya por muchos años. Ella es la directora de la Feria del Libro, ahora está muy involucrada en la música barroca, también llevando la dirección. Felicitarla, Sarita, porque es un extraordinario aporte el que usted hace a la cultura, al arte de Bolivia. Y queremos saber más de lo que es la música barroca hoy. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí presente y anunciarles un festival excepcional. Es la versión número 12 del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, que según nuestro director artístico es el más grande de América y probablemente uno de los más grandes del mundo en su género. Esto es algo muy especial que tenemos, que se viene realizando por los últimos 22 años, desde que se inició APAC, desde que se descubrieron las partituras musicales, que justamente eso es lo que anunciamos a través del festival, hace 40 años cuando se reconstruyeron las misiones jesuíticas. Entonces fue un hallazgo, no solamente esa reconstrucción que ahora son las únicas en el mundo que se conservan no solamente en físico, como estructuras de iglesia, sino también cultura viva. Y es lo que nos causa un inmenso orgullo y fue cuando hace 22 años APAC tomó la decisión al crearse de poder anunciar toda esta riqueza cultural, musical, que no deja de ser el lenguaje universal que tenemos. Y justamente ahora tenemos la alegría de anunciar. Son 17 países que están participando de tres continentes. Son 155 conciertos que se van a dar de manera simultánea en 17 sedes. Y cuando hablo de sedes estamos hablando no solamente de Santa Cruz, sino también se involucra Tarija y también Chupisaca. De las sedes, para que vayan contando y tomando en cuenta, porque es un festival probablemente el más grande que se ha realizado hasta ahora. participan más de mil músicos, 800 de los cuales son nuestro más orgullo todavía, porque son las orquestas de las misiones jesuíticas que se vienen preparando año tras año para participar de este festival, donde es el top. Cuando hablamos que estamos en las ligas mayores en el mundo, es como dice nuestro director artístico, es como competir, estar presente en un partido de fútbol con Messi. Y eso significa que tenemos las audiciones que se van realizando durante todo el año para que vengan los mejores del mundo. Inicia el viernes, el 13, viernes 13 de abril, lo inicia la escuela de Julliars. Julliars es la número uno entre las 20 mejores de América, la escuela de Julliars. Dicen que si quieres ser un buen músico y asegurar tu futuro, tienes que ingresar a la escuela de Julliars. Así que ellos son los que inician, pero bueno, además de iniciarlos, están muchas otras, porque además de visitar y estar presente en toda esta región maravillosa que es la Chiquitania, estamos hablando de San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Rafael, el Roboré, Chochis, bueno, entonces, infaltable, ¿no? Son, como les dije, son 17 sedes y con muchísimos escenarios. Los escenarios que vamos a tener aquí en Santa Cruz son los únicos dos donde se cobran entradas, es la iglesia San Roque y la iglesia Los Huérfanos, que para que se ubiquen quedan prácticamente en pleno centro. El resto de las iglesias se entran completamente gratuitos, solamente en esas dos iglesias se cobran entradas. Tenemos la iglesia La Chiquitana que está en el Plan 3000, que es un sueño, participa por hongo, cotoca con sus orquestas y luego, bueno, todo el resto de las orquestas en los municipios, porque, gracias a Dios, la comunidad chiquitana, los municipios de la comunidad chiquitana, se han apropiado de este festival, entonces apoyan con sus orquestas para que ellos participen y obviamente reciban a tanto turista que llegan. Entonces, la invitación está hecha, esto es algo infaltable, imperdible. Siempre les pregunto a los chicos, bueno, ¿y qué tienes, qué sientes orgullo de Santa Cruz? Y me dicen, siempre conversamos, no solamente los chicos, obviamente la riqueza cultural, digamos, me dicen, somos el motor económico y es así de Bolivia, pero también somos el motor cultural y ese motor cultural se demuestra con estas grandes actividades que son probablemente las dos más importantes de Bolivia, porque menciono también siempre la Feria del Libro. En este caso tenemos este festival internacional, que es la versión número 12. ¿Y cuál es la mejor manera de sentir orgullo por algo que tenemos en Santa Cruz? Que somos los más grandes de América, probablemente del mundo, reconocidos a nivel internacional. Están viniendo periodistas de Nueva York, periodistas de Europa, para estar presente y filmar este evento. Entonces, nosotros que somos los huéspedes, tenemos que estar presente, apoyar, llegar a la chiquitania y luego hablar, hablar y contar para cuando salgamos afuera y nos pregunten cuál es nuestro orgullo, además de la economía que tenemos en Santa Cruz, que crece a pasos ajiguentados y es un orgullo grande, pues sí, esta parte cultural, especialmente las misiones jesuíticas, que son únicas en el mundo, que los archivos, no esos archivos musicales que se propagan a nivel internacional, somos los únicos que los tenemos. Sarita es una de las mejores anfitrionas. Sé que cuando vienen los escritores internacionales a la Feria del Libro, ellos tienen una anfitriona realmente de lujo. Y es necesario mencionar, porque me emociona a mí particularmente, que históricamente, primera vez en Bolivia va a llegar un gran cineasta de Hollywood. Y esta señora que ven ustedes aquí sentada, será la anfitriona para llevarlos a Zamaipata. Y vamos con las imágenes de mi pequeño angelito, que estoy segura que sus hijos han visto en su niñez, han crecido con esta película. Esta película es una creación de John Muto, el cineasta de Hollywood, que llega a Bolivia por primera vez, junto a Ozzy Villazón, otro cineasta joven que habla español. Están interesados en hacer una película en Bolivia de los niños trabajadores. Se han interesado muchísimo debido a que es el único país de América que ampara la ley que los niños pueden trabajar a partir de los 10 años. Pero la intención es más que todo concientizar al mundo y ver toda la campaña que se realiza con centros como el Monseñor Castellanos, que se van a reunir con él, van a almorzar el día viernes 27 de abril, van a arribar el día 27, estarán en el Hotel Marriott, se van el día 28, Zamaipata, hasta el domingo 29. Y a mí me parece maravilloso anunciar, para nosotros, personalmente es un orgullo recibido, porque justamente seguimos con ese tema tan importante que es de concienciar, ¿no? Concienciar a través de la lectura, concienciar a través de la música, concienciar a través del cine, porque en la pantalla puedes ver a través de la pantalla, de los actores, los problemas, los problemas que están a diario y que de alguna manera tenemos nosotros que asumir como sociedad, como parte de una organización, o sea, civil organizada, para redundar en qué sentido, de que tenemos que agarrar de las manos todo lo que nos compete y poder ayudar a las personas que quieren abrirnos la mirada al mundo de cómo podemos apoyar. Santa Cruz crece vertiginosamente, eso lo sabemos, y creo que la educación es fundamental, y nos educamos a través de todas estas actividades. Entonces, si vienen personas justamente para hablar de este tema tan importante, sobre todo el maltrato a los niños, ellos tienen sus deberes, pero también especialmente sus derechos. ¿Cuánto cumplimos? ¿Cuánto cumplimos de esos derechos que están no solamente anunciados en las leyes, sino cuánto estamos conscientes de que esos niños necesitan atención para tener una sociedad libre, para tener una sociedad autónoma, pensante y sobre todo, sobre todo, solidaria? Así es. Así que felicidades por este trabajo. Y a usted por regarse a este recibimiento. Con todo cariño, con todo gusto, pero sobre todo consciente de que vamos a hacer una gran labor y que si al momento de divulgarla va a ser mucho bien no solamente a Santa Cruz, sino también a Bolivia. Así que aquí estamos con más trabajo, pero con un trabajo que nos da tanta alegría, y es el aportar por el bien de Santa Cruz. Y también comprometida además con el país, John Muto es uno de los cineastas que elige la mejor película de premios Oscar en la categoría de película extranjera. Imagínese el personaje que va a llegar a Bolivia y usted lo va a atender, lo va a llevar a Samaipata. Y me siento honrada, súper, muy honrada y con mucho gusto vamos a tenerlo en Samaipata y vamos a ayudarle para que él pueda ver de manera real todo lo que está sucediendo en Bolivia y que luego la pase a la pantalla por el bien del, sobre todo como hablamos, de concienciar. Gracias. Gracias a usted, Sarita. Gracias, querida, por el trabajo. Yo estoy tan agradecida. Maravilloso. Porque gente se ha plegado, como usted también, Alexia Daldú, de Hilbert Quiroga, los va a atender. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces eso es sumar a Bolivia. Así que me emociona porque esta es una gestión personal que vengo años diciéndole a Ossi Villazón. Tienes que hacer algo en Bolivia, tienes que hacer algo en Bolivia. Sí, qué maravilla. Felicidades. 2018 se concreta. Sí, con eso. Así que muchas gracias, Sarita. Es un trabajo de muchos años, ¿no? Sí, es. De muchos años. Y yo soy como usted. Entregada. Entregada y entregada a que Bolivia se vea y se conozca con las buenas cosas hacia el mundo. Así que gracias, Sarita. Me toca hablar de Térbol ahora porque Térbol tiene los productos que usted necesita para su mejor calidad de vida. Gracias, querida. Además, nos presenta el Vital Woman, también el Triple Burner. Tenemos además las mascarillas de colágeno, ideal para todas las mujeres, para las ojeras. Si usted quiere aliviar esas ojeras que están tan pronunciadas porque se ha desvelado, aquí tiene también las mascarillas. Tenemos además un producto ideal que es el Body Soplavone, que es fantástico. Los productos de soya, todo lo que usted quiera puede ya adquirirlo en las diferentes farmacias de Bolivia entera para que puedan adquirirlos. Y recuerde, Térbol tiene productos de calidad y además que vela por su salud. Hoy le doy la bienvenida a mis amigas de Apsave. Expo Venida se viene muy pronto, así que nos traen una muestra muy interesante. ¿Cómo están? Un placer saludarlas. Gracias, Sandrita, por la invitación. Muy complacida y agradecida al mismo tiempo. Y es justamente para invitar el gran evento que se nos tiene, que es el 3, 4 y 5 de junio, que es en el Salón Guarayos, Escobelleza 2018, Sandrita. Qué bien. Kevlin, contame este arreglo de la modelo que nos has traído, porque en estos días se van a ver mucho glamour, mucha belleza. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sandrita. Muy contenta de estar presente para dar a conocer los detalles del gran evento de la belleza, lo que es Escobelleza. Es la décima séptima versión, así que Apsave está año tras año trabajando en cuanto a todo lo que se refiere al evento de Escobelleza. Aquí mostramos a una de las candidatas a Reina Escobelleza, que ese día del evento estaremos haciendo también la coronación a la Reina Escobelleza 2018. Qué interesante. Sé que vienen muchos expositores internacionales y nacionales. Sí, este año otra vez los expositores están confiando en nosotros, Sandrita. Es una labor ardua que tenemos y gracias a Dios que ellos están confiando. Te cuento, Sandrita, que están viniendo muchos expositores internacionales. Va a estar tanto de Sudamérica, también tenemos expositores americanos. Qué bien, chicas, agradecerles por su presencia el día de hoy. ¿Algo más que quisieras comentarnos, Kev? Bueno, comentarles y hacer invitación a todos los colegas y profesionales del rubro de la belleza a que puedan asistir al evento el 3, 4 y 5 de junio en Salón Guarayo Fesfocruz, donde también comentarles que va a haber campeonatos donde podrán demostrar sus capacidades, el arte de la belleza en maquillaje, peinado, corte y colorimetría y darse a conocer un campeonato a nivel nacional. Así que invitarlos a todos, cordialmente invitados. Nosotros trabajando en cuanto a ello, donde podrán ver muchas sorpresas para la gente que asista, sorpresas, regalos. Aparte también tenemos workshops, desfile de moda, tendencias nuevas que están traiendo los empresarios. O sea que va a ser una feria que va a unir a toda la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos con Chevrolet, la marca ideal de su vehículo, que lo lleva a donde se quiera. Con ella conocí mucha gente que se levanta temprano. Con él conocí a los que parecen nunca dormir. Con ella conocí una ciudad llena de arte. Con él, una ciudad llena de luces. Creada para la ciudad, sea cual sea tu ciudad. Chevrolet, find new roads. Hoy tengo la visita internacional de Cecilia Niemes por segunda vez en Bolivia. La primera fue una invitación de Pablo Manzoni a Bolivia Moda. Hoy, gracias al Grupo Prado, llega a Bolivia. Sofía Montero, que es una empresaria joven, también hace posible esta visita. Y tenemos a estas verdades, igual que Cecilia, que es directora de Ecuador Fashion Week. No solo eso, sino que es vicepresidenta del circuito de la moda, es decir, de Panamá Fashion Week, Ecuador Fashion Week, México Fashion Week. Gracias, Ceci, por estar hoy. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Querida Bolivia, gracias por ser gente tan maravillosa. Y a través de nuestra querida Sandra, tener una embajadora de lo que es el mundo de la moda, el mundo de la televisión, el mundo de la belleza, el mundo de la obra social. Sandrita, bueno, tú ya eres también una personalidad en Ecuador. Y ahí estamos viendo algunas fotografías casualmente realizadas el día de ayer en el almuerzo de confraternidad que tuvimos junto con Sofía, nuestra diseñadora estrella de Latinoamérica Fashion Week, que nos acompañó, pues, en Montañita, una playa paradisiaca a dos horas de la ciudad de Guayaquil. Y que realmente, les voy a decir honestamente, se llevó los aplausos y el cariño. Fueron momentos súper emocionantes el día de ayer junto a Yanela, Gigi, junto a Belén Ruiz, que es relacionista pública de Mi Empresa y Modelo también, junto a todo el Grupo Prado, que es un gente maravillosa. Vinimos cuatro, vinieron cuatro modelos. Yalena también nos acompañó. La idea es definitivamente internacionalizar las carreras de nuestras modelos. Y efectivamente, como el día de ayer conversábamos, ¿por qué no traer también para Ecuador un grupo bastante compacto, interesante para el Ecuador Fashion Week, que está cumpliendo 15 años del 23 al 27 de agosto de este año? Ustedes son mis invitadas súper especiales, mis queridas amigas, Sandrita, Sofía. Ustedes son gente maravillosa, con un gran aporte para lo que es el mundo del diseño latinoamericano. Yo quiero agradecerte, Cecilia, porque tú me hiciste llegar este reconocimiento como embajadora de la moda internacional. De verdad, valoro muchísimo. Gracias a Sofía, que estuvo en Ecuador y que ha hecho posible la visita ahora de Bolivia de esta gran comitiva internacional. Hoy tienen una sección intensa, se quedan aquí, se van a Huembe, van a hacer tu catálogo. Contame, Sofía. Así es, Sandrita, buenos días. Le cuento que estamos con la agenda apretada. Es una agenda muy bonita, es muy linda. Ceci, realmente creo que espero que la estés pasando bien, la estés disfrutando, igual que el grupo de chicas que la acompaña. Hoy día nos vamos al mediodía a Huembe, vamos a hacer una sesión de fotos con la segunda colección de atracciones ahí. Esta mañana estuvimos haciendo en el Hotel Yotau la sesión de fotos con los vestidos de gala, que también las chicas lo están modelando acá. Aquí tenemos, por ejemplo, a una deportista, si nos puedes escribir sobre Cecilia. Belén Ruiz, una joven de metro 76 de estatura, finalista del Miss Ecuador, Miss Atlántico Internacional, que nos representó en Punta de Leyes, Uruguay. También es una periodista y deportista consumada, con varios premios sudamericanos en distintas artes del atletismo. ¿Y el vestido? El vestido le cuento que es con tela de Ecuador. Cuando viajé a Ecuador al Fashion Week, traje esta tela de organza que es espectacular. Luego me enamoré de la tela y bueno, ahí están los diseños inclusivos para atracciones. Y este rojo que luce también espectacular, ¿ella quién es, Ceci? Ella es Yalena, Yalena tiene 23 años, es también una profesional graduada. En nuestra agencia CN Modelos busca siempre chicas muy talentosas, que aparte de ellas sean realmente una imagen a seguir. Estamos hablando de una belleza integral. Ella también fue finalista del Miss Ecuador, nos ha representado en varios eventos internacionales. Fue la primera finalista del concurso 100 Model Search, capítulo Ecuador. Nos representará en agosto en el concurso internacional, que conlleva un grupo de más de 20 países que llegan a Guayaquil desde el 23 al 27 de agosto para formar parte de la Semana de la Moda Ecuatoriana. El diseño es espectacular, Sofía. Muchísimas gracias, Andita. Le cuento que es un topcito con encaje, la falda tiene un tul y abajo es licra. La falda es súper sexy, es mini, pero el tul le da el toque de elegancia. ¿Y quién más nos acompaña, Cecilia? Bueno, está Yanela también, Gia. Gia es una joven de la zona de Esmeraldas de Ecuador, en el norte. Una zona donde hay mucho, mucho sabor, mucho baile, mucha alegría. Ella estuvo también en el concurso nacional y tuvo el segundo lugar. Es una joven que tiene gran talento y que aspiramos internacionalizar con su metro 78 de estatura. Tiene todas las condiciones para triunfar. ¿El vestido? El vestido es con la tela de organza que traje de Ecuador. Es una combinación de gasta, tiene ballenas en la parte del busto para que los realce y con forro, por supuesto, para darle mayor comodidad a nuestro modelo. Y ahora recibimos a Gigi. Gigi tiene 23 años, también mide 1,77 de estatura. Ella ha sido, pues, en el tema comercial, en el tema publicitario, un éxito rotundo. Ha hecho muchísimos comerciales de televisión. Cene Modelos prepara a las chicas en todo lo que es la parte televisiva, vocalización, modelaje en pasarela, fotográfico. La idea definitivamente es tener una modelo integral que pueda hacer cualquier rol y hasta actuar de ser factible. ¡Qué belleza! Escuché, escuché. Yo quiero un papel aunque sea de... De extra. No te preocupes. Quiero estar sentada en el restaurante, alguna cosa. La voy a incluir. Para salir un ratito. Sofía, todo esto lo vamos a ver en producciones fotográficas para catálogo. Así que no las atraso más porque sé que tienen que irse volando. Agüembea, algo más que quisiera comunicar. Bueno, quiero comentarle a todos que la botella está disponible con su segunda colección en la calle Velasco, número 419, casi esquina Mercado. Y, bueno, a su disposición todos los modelos pueden pasar a probarse todo lo que les guste. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu visita a Sofía por hacer viable al Grupo Prado que ha hecho posible la llegada de esta comitiva ecuatoriana y a estas bellas verdades que hemos tenido el placer de compartir una cena en casa anoche. Y gracias por esta distinción de embajadora de la moda internacional. Con mucho cariño y con mucha humildad lo llevo. Bueno, obviamente una mujer de talento, inteligencia y distinción. Una mujer que se destaca siempre por su profesionalismo. Me he visto una persona más puntual que tú. Impulsando la moda en Latinoamérica. Y definitivamente una mujer ejemplo a seguir. Madre, esposa y profesional a carta cabal. Te espero en agosto. Si no vas, me resiento. Estamos en los 15 años de Ecuador Fashion Week. Todos los desportos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Sandrito. Toca despedirme del programa y les cuento que el Banco Santa Cruz lanza una nueva promoción. Pero antes estamos con la presencia internacional de México que llegó a Carole Virri Supplies. Más detalles con Milton Chávez y esta visita internacional. Que tengan un bello día. Complacido inicialmente con la presencia de un público selecto. Aproximadamente 80 estilistas que están esta mañana recibiendo una capacitación de primer nivel de la mano de Isco. Que nos visita directamente desde México con el producto Tequitali. Para nosotros es muy importante el tema de la capacitación. El tema de que los estilistas estén cada vez recibiendo lo último, lo último en la moda. Para que a través de ellos llegue esta moda a las distintas personas que visitan las salas de belleza. Es un evento muy importante. Por sobre todo lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo. Y agradecido con la presencia de Isco que muy amablemente y muy gentilmente está resolviendo todas las dudas que la gente tiene en este momento. La empresa ha lanzado dos colores. Uno son los aperlados y otro son los violetas. Esos dos tonos son cubrir las necesidades de los clientes, de los estilistas. Y prácticamente ayudarles a ellos a resolver ciertos problemas. Los violetas son muy fuertes ahorita con color, pero no que corra al riesgo de que quede a fantasía. Sino que sea un tinte un poquito más, más acercado a lo natural. Sí, el color más natural que no sería tan artificial. Ahora tenemos desde la altura 3 hasta la altura 8 unos colores muy rubios. Entonces tenemos varias alturas de tono para diferentes mercados. Desde personas muy jóvenes hasta personas muy adultas. Esa es la variedad que tenemos con el color violeta para darle esa versatilidad a la marca, versatilidad a los clientes que puedan ofrecer un mejor servicio dentro del salón. Que los clientes se sientan satisfechos con la información que nosotros les estamos dando. Porque es información que muchas otras compañías probablemente la ocultan. Nosotros no, estamos trabajando al vivo, estamos mostrando todos los trabajos de forma que la gente los pueda apreciar, pueda sentir. Y eso es Tequitali, es un producto que queremos que poco a poco entre en la confianza de los estilistas. Y a través de ellos al público que visita para conseguir buenos trabajos y que los cabellos luzcan radiante, con brillo, para todas las mujeres hermosas. Tercer año consecutivo que lanzamos el concurso Promobans. Para todos aquellos colegios y universidades de promociones y pre-promociones que quieran acceder a ganar un premio de 50 mil bolivianos. Simplemente tienen que inscribirse en nuestra plataforma de servicio con una carta firmada por un representante de la promoción. Y ya están inscritos y empiezan a acumular puntos por medio de transacciones, por medio de retos, por medio de canjes de puntos. Que los padres también tienen que apoyar a todos los jóvenes que quieran ganar el concurso del Banco Mercantil Santa Cruz. Nosotros tenemos BANTS, lo que es la banca para gente menor a 35 años, destinado para aquellos jóvenes que realmente necesiten acceder a créditos, tarjetas de crédito, que quieran aperturar la Macro BANTS o la RENDI BANTS. Entonces, es una banca que complementa todos los productos que tiene el Banco Mercantil Santa Cruz. Cualquier colegio puede aplicar. Este es un concurso a nivel nacional, donde se premia a una promoción de la paz, una promoción de Cochabamba, una promoción de Santa Cruz y una promoción fuera del eje. ¿Qué quiere decir? Puede ser una promoción de Oruro, de Potosí, de Tarija, de Sucre, de Beni o de PANTS. Con tanto.